Por tu vida, o escapa por tu vida, amén Aleluya, váyase rápido, rápido, vamos a correr Váyase al segundo libro de Samuel, capítulo 2 Verso 18, amén Aleluya Capítulo 2, verso 18, segundo libro de Samuel Cuando lo tenga me ayuda con un poderoso, amén Con un Arrabashanda, un Kimasaya, con algo por favor Pero no me deje morir, amén No me deje morir, aleluya Amén, segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 18 Ya está ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo y de su Santo Espíritu Wow, ese amén, por favor Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo y de su Santo Espíritu Aleluya, dice así Y estaban allí los tres hijos de Sarvía Joab, Abisai y Azael Este Azael era ligero de pies como una gacela Del campo, amén Toque a alguien y dígale Corre por tu vida Amén, corre por tu vida Aleluya Que bendición, amado Comenzando, amado Por esta historia Dice la palabra Que El ejército de David Estaba de guerra con el ejército de Saúl Dice la palabra Que el ejército De la casa de Saúl Estaba, amado Comandado Por un hombre llamado Adner El cual Era un hombre Experimentado en la guerra Dice la palabra Que ellos arrancaron Para Gabaón Y allá en Gabaón También estaban Lo que era El ejército de David Dice la palabra Que ahí Hubo un combate Wow, siento a Dios Un combate muy fuerte Diga conmigo Muy fuerte Tanto Que fue tan fuerte Que la palabra dice Que el combate Estuvo reñida La pelea Estuvo reñida Y muchos De los Que eran Soldados De Adner Fueron heridos Tanto así Que Dice la palabra Que Adner Huye Pero hay un varón Llamado Azael Diga conmigo Azael Azael Significa Hecho por Dios Creación de Dios O criatura de Dios Usted y yo Somos creados Por Dios Amén Dice la palabra Que este varón Tenía una destreza Poderosa en sus pies Muy poderosa Que era reconocido Amado En el ejército Como un hombre Muy veloz En el pueblo Como un hombre Que cuando salía Al combate Era el primero Que llegaba a la guerra Tanto así Que con su velocidad Este hombre Pudo librar Muchas vidas Y librar su vida Diga conmigo Era veloz La palabra dice Que cuando Adner Huye de ese combate Dice que Azael Le cae atrás Porque Azael Era rápido Y dice la palabra Que Adner Voltea Y se da cuenta Que Azael Viene atrás Y le dice Muchacho Ven acá Devuélvete Devuélvete Aleluya Mira devuélvete Si quieres Vete por la izquierda Vete por la derecha Y le dijo No te quiero matar Dice la palabra Que Azael Amado No se movió Y dice la palabra Que vino Adner Con una lanza Amado Y le hirió Por la quinta costilla Y la punta De la lanza Le salió Atrás de su espalda Escúcheme bien Que voy a entrar En el tema Que quería llegar Amado Azael Tenía el don Y con ese don Él había librado Mucha vida Y aún había Amado Cuidado su vida Con ese don Cuál era el don Que era muy rápido Era muy ágil Pero un día Un hombre llamado Adner Le dice Mira Azael Usa tu don Huye Wow Corre con tu don Libra tu vida Por el muchacho Se creyó Muy importante Se creyó Como un superhéroe Y por no escuchar Amado A su enemigo Ese día pereció Y así hay mucha gente Aleluya Que como Dios Le ha entregado algo Como Dios Le ha dotado de algo Aleluya Se creen Amados superhéroes Te vengo a decir Para que me entiendas Que Dios no tiene superhéroes Dios tiene gente entendida Dios tiene gente sabio Porque la palabra dice Que el sabio Ven el mal y se aparta Si Azael En ese momento Huelve sido sabio Él hubiera librado su vida Mira te voy a decir una cosa Dios no tiene mucha gente Que esté viendo Amado Películas de Ciencia ficción Aleluya Porque la película De ciencia ficción Amado Es mentira Aleluya Si te están amados Engañando por ahí Es mejor que no veas Películas de ciencia ficción ¿Sabes por qué? Porque eso Amado Son cosas Que no son reales Aleluya Y hay mucha gente Que se está creyendo Súbele Súbele Barón Súbele por favor Súbele Súbele Hay mucha gente Que se están creyendo Amado Como gente de película Yo soy el tal de tal Yo soy el gulano de tal Yo soy el reverendo de tal Mira aunque tengas el don El don no te va a salvar ¿Sabes quién te va a salvar a ti? Es Jehová Dios Todo poderoso Súbele Barón Súbele Ayúdame No me dejes morir No me dejes morir Ayúdame Que hay bateos en los aires Me está bajando el micrófono Por favor Aleluya Aleluya Toca aquí y dígale Corre por tu vida El muchacho tenía el don Tenía el talento Pero ese día Con todo y el don Tenía que correr Hoy sama Con todo y el talento Con toda la sabiduría Muchas veces Nos toca que correr En mi pueblo Hay un alagio mundano Que se dice Es mejor Que digan que por aquí corrió Que digan que por aquí cayó Hay momentos Que hay que correr el problema No te creas valiente Porque el único valiente Es Dios que te sostiene Tú sabes cuántos demonios Se mueven en el mundo Nosotros Somos vulnerables A tantos demonios Pero gracias a Dios Lo tenemos A nuestro lado Y por eso es que el diablo No te ha matado Como ese día Hasta él Perecí en las manos Wow Que batalla Aleluya Gloria a Dios Mire David Aleluya Alabanza El día que él Derribó A Goliat Su arma Más poderosa Amado Para librar la vida Del pueblo de Dios Y su vida Ustedes son una onda Ustedes sabían eso Con eso Él libró Amado Muchas vidas Y su vida Pero cuando Él está en la tierra De Gá Donde era Goliat Dice la palabra Que David tuvo miedo De Rey Aquis Y se hizo el loco Ay Shama Hay momentos Hay momentos Determinados Que no te puede hacer valiente Porque vas a perder Hay momentos Hay momentos que hay que hacerse Te quiere morir Aleluya No te creas No te creas valiente No le gana Juega Punto número uno Si tú no puedes vencer El diablo Tienes que correr Será que somos flojos No Hay nadie Te va a condenar Amado Está siendo sabio Porque usted y yo No puede con el diablo El que puede con el diablo Se llama Jesucristo Rey de reyes Dice Si puedes coger el pecado ¡Cógele! Tú no eres fuerte No me digas Que tú a las 3 de la mañana Vamos a ir a una hermana